Sienta que es mexicano, lleva una bollita fuerte, ¡VIVA MEXICO! Ok, ok, ven, ven. Mira, 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 pacha, yo no sé por qué, ¡VIVA MEXICO! Si tú no eres mexicano, ¿eh? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acá te dan un miedo o qué? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Bueno, a ver, para empezar vamos a dejar esto, ¡ay no queremos descalabados! A ver, señor Réfery, por favor. Ahora sí, pasame, tú que tienes que contestar la game magia nocturna. Tiempo, 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 tiempo. ¿Hay algún sacerdote presente? ¿Algún sacerdote presente? ¿Alguien, pacha, tienes alguna última voluntad? Quiero un mangú, quiero un mangú antes de decir adiós, quiero un mangú. En honor a Vicente Fernández. En honor a Malbordóño Muñiz. En honor a todos los mexicanos laboriosos, le voy a demostrar que yo soy de Puebla y que vivo México. Un grito de la gente que ponga el pachar, señoras y señores, el pacharro. Un grito de la gente que ponga la imagen nocturna. Jesús Sánchez, ¿por qué recogir a estos mecanismos? ¿Por qué no hacerlo de hombre a hombre? La gente aclama al pachar, la gente quiere ver, quiere ver al pachar, pero lo quiere ver llorando. A la cuenta de tres corazones bellos. Mira, yo vine aquí especialmente a romperte. ¿Ok? No te voy a dejar un hueso sano. Oigan bien. Y esta es la última vez que tú trabajas en esta compañía de la que buena, Univisión. ¿Por qué? Porque tú no eres mexicano y nada tienes que hacer ahí. Y el pacharro parece que se ríe, pero ¿quiere llorar? ¿Qiere llorar? ¿Qiere llorar? ¿Quiere llorar? ¡Ay, ay, ay! ¡Viene llorar! ¡Viene llorar! ¡Regresen los que no corran! ¡Regresen los que no corran! ¡Regresen los que no corran! ¿Qué pasó, refén, y que se suma? ¡No, no, no! ¡Puera, espérate! ¡Puera, espérate! ¡Ya, pues ya! ¡Ya, pues ya! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A ver, a ver! ¡No, espérate, espérate! Yo sé que eres hombre, yo sé que... ¡Espérame tantito fan y la mujer se respetan a mis corazones! A ver, vamos a arreglarlo aquí. Hay una sorpresa. ¿Ok? Dado que tú no eres luchador. Tú sí. Tú eres comunicador. ¿Ok? Yo tengo unas debajo de la manga. Vamos a arreglar las cosas bien. ¿Quién lucha? ¿Quién lucha? ¡No! Los luchas van a tener. Pero yo tengo, Pacharín. Yo sé que en la 92.7, en la Cámara, yo te cubro los cursos y los controles. Pues ahora, yo no voy a cubrir del trasero. El que no va a ser, va a ser sin límite. Hemos invitado a un luchador, el luchador sin límite, a quien le va a pedir que le den un fuerte, un fuerte aplauso, que viene a representar al Pacharín y él te va a poner en tu lugar. Porque, ¿por qué, oye, es que no se vale? No, 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 es que no, ese no fue el trato. Ese no fue el trato. ¿Ok? El trato era él y yo. Él y yo era el trato. ¿Ok? ¿Ok? Ok, señor, ¿qué es el perfeccionato? ¿Qué es el perfeccionato? ¿Qué es el perfeccionato entonces? Estamos en el ring, en el ring todo se vale. Nosotros invitamos a un luchador que sin límite y él, si él te gana, si él pierde, Pachá se va del emisor. ¿Estamos o no estamos? Si él pierde, Pachá se va del emisor. ¿Con quién tiene que pelear? ¿Sin límite o con el Pachá? Y ahora, imagen nocturna, coge ahí, sin límite, cójalo ahora. ¿Con sin límite o con el Pachá? ¿Con sin límite o con el Pachá? Pachá, ¿qué pasó, Pachá? Uno, dos, tres. ¡Ay! Se levantó. ¡Ay, no, por eso no puedes perder, Pachá, y si no me dejas sin Pacharrín! ¡Ya se ponen! ¿Dónde están? ¡Apoyen a su límite, corazones bellos, que me voy a quedar sin Pacharrín! ¡Vamos, Jalén! Parece que el Pachá se queda sin trabajo el día de hoy, señoras y señores. Si alguien tiene algún Pachá, hay que ofrecerle al Pachá en algún restaurante, lavando un plato, lo que sea. Pachá puede llenar aplicaciones a la salida. Parece que sin límite. Hay problemas, hay problemas con sin límite. No se puede levantar, ¿qué pasa? ¿Se levanta o no se levanta? Ya se levantó, ya se levantó. ¡Y la nena se convierte en la mujer maravilla! ¡Entra el Pachá y la traición le da! ¡Eso no se vale! ¡Son tres contra uno, señores y señores! ¡Son tres contra uno! ¡Y están perdiendo en este momento! ¡Se está rindiendo en Máquenocuna, señores y señores! ¡Se está rindiendo! ¡Y el Pachá conserva su trabajo! ¡Y el Pachá conserva sus piernas! ¡Y la nena le acaba de fracturar la nariz a imagen nocturna! ¡Con el taconazo! ¡Se está rindiendo! ¡ красiste el correr! ¡No me voy a poner auw! ¡No me voy a poner a gua! ¡No me voy a poner a pedirlo! ¡No me voy a poner a caistera! ¡Sí, se está rindiendo! ¡No me voy a poner a Mogens gear box! ¡No me voy pa' wardrobe! ¡Sí, en Bapa! ¡Y la pachá conserva su trabajo! ¡En Pachá se queda sin trabajo! ¡Se queda con trabajo! Demostramos que somos los mejores Sin límite, aplausos, puertas, puertas Sin límite La nena y el Pachá Y ahora imagen anturna Y ahora, dímelo tú Jesús Sánchez Somos los mejores y los ganadores Parece que eso no se va a quedar así Imagen nocturna parece que yo quedo muy contento Mira Pachá Qué bueno que ya no me ha tardado tu trabajo Ok Qué bueno que como ha tenido una opción Entrará sin límite Porque de lo contrario O no te hubieran mandado a la ambulancia Eso 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 Pucho Gracias por venir esta tarde Gracias Pachá Gracias sin límite Un aplauso para la gente Gracias